¿Qué es el pozo de 7,949 metros verticales? Es un pozo de 7,949 metros verticales, es un pozo vertical y que por ende también resaltan sus condiciones de presión y temperatura que se esperan encontrar en el fondo, de tal manera que este pozo está clasificado dentro de los pozos de alta presión y alta temperatura. Con ello, el operador petrolero hizo una selección del equipo de perforación que satisface esas necesidades de operación que se van a esperar en el fondo. Este pozo se encuentra alineado a un plan de exploración que hoy se encuentra vigente, se demuestra el soporte del diseño del pozo conforme a lo que se acaba de describir, se utiliza la tecnología adecuada para la perforación de este pozo y en este sentido la Dirección General de Autorizaciones de Exploración propone resolver en sentido favorable sobre esta solicitud, dado que no se observan elementos geológicos operacionales de integridad del pozo que limiten las actividades y además está dentro del cumplimiento de la normativa aplicable en la materia. El área se encuentra ubicada en el estado de Tabasco, en el municipio de Paraíso, cuenta con una superficie de 17.015 kilómetros cuadrados. El contrato fue firmado el 10 de mayo de 2016, es un contrato de licencia y tiene una vigencia de 25 años. El marco jurídico vigente no permite a la Comisión respecto de este contrato la posibilidad de ampliar la resolución CNHE 30.010.2022, que es donde versa su solicitud, la cual versa sobre la suspensión de la vigencia de la prórroga de un periodo adicional de evaluación, que como se mencionó previamente, esta prórroga fue otorgada en los términos del artículo 51 y undécimo transitorio de los dinamientos, los cuales son el ordenamiento que rige dicha vigencia y es el que prevalece al tratarse de una norma de contenido especializado y de carácter sustantivo, frente a una disposición de contenido general y de carácter sustantivo o procesal, como es el caso de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, no se podría acceder supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para dar cabida a esta solicitud. En cuanto a las bases del artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la solicitud no actualiza las bases establecidas en dicho precepto, en particular en la fracción 5, respecto a los principios de legalidad y de imparcialidad. Se resuelva en sentido negativo a la solicitud relacionada con el periodo de evaluación asociada al contrato CNHR01-L03-A16-2015 presentada por el contratista. El operador de servicios múltiples de Burgos, el área contractual está ubicada en el estado de Tamaulipas y actualmente se encuentra en una etapa de periodo adicional de exploración y también coexisten actividades de desarrollo. El área contractual en la parte de desarrollo está produciendo 72.911.22 miles de pies cúbicos de gas y 249.261 barriles de condensado. Instruir este inicio del procedimiento de terminación anticipada por renuncia a una parte del área contractual del contrato y instruir a las unidades administrativas tramitar el presente procedimiento. Esta asignación se encuentra ubicada en Comalcalco, Tabasco. Tiene actualmente un área de 30 kilómetros cuadrados. Se asignó el 13 de agosto de 2014 y tiene una vigencia de 20 años. El tipo de actividad petrolera que tiene asignado este título es para realizar trabajos de extracción. Actualmente se están explotando yacimientos que se encuentran en el Mioceno Superior y específicamente el principal yacimiento y el que requiere la reconfiguración es la Arena 3. Dentro de estos yacimientos está a una profundidad de 3.900 metros, produce un aceite de 34 grados API y es aceite volátil. Dada este análisis que se hizo de la información técnica actualizada del modelo geológico, pues vemos nosotros viable que se reconfigure el área y el anexo 1 del título de asignación para cubrir de forma correcta el yacimiento y que dada la actividad que se va a estar haciendo en esta área que se está reconfigurando, pues también se requerirá la actualización del plan de desarrollo para la extracción.